Hoy en día, gran parte del éxito va a depender de cómo diseñes y comuniques tu marca. Por eso, en esta ocasión tenemos a Jack Franklin, un especialista en el tema, que nos va a decir cómo a través de la marca podemos lograr una verdadera ventaja competitiva, con una posición clara, única y diferente. Jack, aquí viene una primera pregunta, además porque estoy muy de acuerdo con el tema de que los valores son fundamentales y por qué es lo primero que hay que plantear a la hora de definir una marca. En primer lugar, debes definir claramente tus valores. Los valores pueden ser los funcionales, los sociales y los emocionales. En los funcionales, son esos que tú como marca debes resolver a las personas y que les puedes ayudar. O sea, ¿qué haces tú como marca? Ejemplo, valores como trabajador, como práctico y eficaz. Los valores sociales, que son aquellos que hablan de nosotros como personas, pero que nosotros no estamos solos, sino que interactuamos en sociedad. Ejemplo, hospitalario, colaborador, conciliador. Y por último, los valores emocionales, que son aquellos valores que hablan de sentimientos personales y que crean lazos emocionales. Ejemplo, expresivo, asertivo y entusiasta. Jack, y después de identificar los valores funcionales, sociales y emocionales, ¿qué sigue? El segundo objetivo es definir tus valores que son el centro de tu marca. O sea, después de una vez identificado y diferenciado y priorizado los valores funcionales, sociales y emocionales, entonces a partir de ellos tú debes establecer cuáles son los valores que te singularizan como marca. El tercer objetivo sería, entonces, establecer los objetivos personales. Un objetivo de marca personal es diferenciarse de las demás personas, porque además permite destacar nuestro talento y además establecer una determinada reputación. Un ejemplo de un objetivo personal podría ser realizar alianzas estratégicas con otras firmas de consultoría y con colegas a nivel internacional antes de terminar este año 2020. Otro ejemplo, ser referentes en temas de gestión cultural en el mercado colombiano en el año 2024. Están clarísimos esos ejemplos de objetivos porque son muy específicos. Jack, hablemos ahora del tema de la segmentación, porque ahora viene ese siguiente paso. ¿Cómo es? ¿Qué hay que tener en cuenta en ese aspecto? Sería definir el público objetivo. En el mercado moderno la clave está en segmentar, segmentar y segmentar. Y en este caso nosotros tenemos dos alternativas. Uno, mirar las bases de segmentación para el consumidor final, o sea, el famoso B2C, o mirar las bases para el mercado empresarial, el B2B. Es muy importante definir a quién te vas a dirigir. Pueden ser los clientes, los proveedores, la familia, los amigos, el gobierno y las entidades financieras. Un ejemplo de segmentación podría ser ofrecer servicios de consultoría a pequeñas y medianas empresas radicadas en Colombia, dirigido fundamentalmente a los gerentes de mercadeo o a los directores de mercado de las organizaciones. Empresas cuyos valores sean similares a los tuyos de tu marca personal. Bueno, Jack, y después de que definimos ese público objetivo y segmentamos y segmentamos y segmentamos, ¿qué sigue para la construcción de la marca personal? El quinto paso es realizar una consulta mínimo a 30 personas, entre, digamos, familiares, amigos, vecinos, clientes, colaboradores y público en general con el que tú te relacionas, con el fin de uno conocer la opinión que ellos tienen con respecto a ti, a cómo te ven. Tu reputación actual es la opinión o la consideración que tienen de ti. Así, hace referencia fundamentalmente a qué has hecho o dejado de hacer con tu imagen personal y también como profesional, que hace que pueda tener puntos positivos o puntos negativos acerca de tu imagen. Una cosa es cómo quieres que te vean o cómo quieres ser visto y otra cosa es cómo te ven. Es decir, por un lado, tú quién eres y por el otro lado, qué opinan de ti. Bueno, Jack, ahora viene todo el tema de establecer el concepto de la marca. Así que danos esos pasos finales para alcanzar los siete prometidos y una recomendación final para los televidentes. El sexto paso es definir tu concepto de marca, o sea, comparar el concepto de cómo quieres ser visto con los resultados de la encuesta de cómo te ven y ahí sí defines el concepto de marca. Finalmente, el séptimo paso es establecer los parámetros para que un publicista o un diseñador elabore la representación gráfica de tu marca. Y como consejo final para todos los televidentes, quisiera decir lo siguiente. Todos los días de tu vida debes cuidar tu marca personal. Ese es tu reto a partir de hoy. Define cómo quieres mostrarte ante los demás, con tus acciones, con tus mensajes, con tus ideas. Y el trabajo diario de tu marca personal dará sus frutos y tendrás un mayor número de oportunidades, tanto profesionales como personales. Mejor dicho, llegó la hora para diseñar tu marca personal. Jack, definitivamente es el momento de hacer marca personal y de verdad que esa sí es una ventaja competitiva. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.